Vamos a estar viendo una escritura que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8 Versículo 14 al versículo 16 Dice así, dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo Sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos que Hijos de Dios Dile a tu hermano eres hijo de Dios o no más pareces Porque no todos son ¿Verdad? Dile al otro del otro lado eres o te pareces Quiero hablar esta noche un poquito sobre lo que es Y creo que muchos cristianos ni entienden esto Lo que es el bautizo y su significado El bautizo y su significado Ahora La palabra no más para aclarar esto Hay una palabra bautizo y hay otra palabra bautismo Y cuando estudiaba esas palabras Bautizo significa la acción de bautizar Mientras que bautismo Significa lo que es el primero de los sacramentos del cristianismo Y en diversas religiones lo que es un rito de purificación Entonces bautizo es la acción o la fiesta o el barbecue Pero bautismo es el término religioso del rito de bautizar Entonces dicho eso yo voy a hablar un poquito de lo que significa el bautizo La acción de bautizarse Señor dame esta palabra autoridad y unción en el nombre de Jesús Y todos decimos amén Ahora cuando uno ve hermano el paso de bautizarse Es un paso de declararnos Identificarnos e identificarnos Con la persona y con la familia de Cristo Que es también su iglesia Ahora deje decir que esto es algo que Dios manda Si usted no se ha bautizado esto es algo que Dios manda Nunca lo vemos en la Biblia como una opción Nunca dice el Señor si quieres o si te nace O si se te revela del cielo No eres a Dios que te revele algo que ya escribió Que ya está en la Biblia Entonces es algo que Dios manda Y es algo que solo requiere de que uno sea salvo O nacido de nuevo O un hijo o una hija de Dios Ahora sin embargo muchos nuevos creyentes Y viejos creyentes Han sido desobedientes a esto A tomar este paso Y hay varias razones Hay gente que no se quiere bautizar Simplemente porque Porque no quiere que otros lo vean Con el cabello mojado Que se les cae la peluca Hay otros que no quieren que los vean despintadas Que no quieren que las vean de esa manera Y por cosas tan prácticas Son desobedientes a un mandamiento tan grande que Dios dio Pero luego hay otros Que no se bautizan Porque en verdad Tienen ciertos temores O porque en verdad No han podido verse Como hijos de Dios No han podido verse Como Dios ahora los ve Que no han logrado verse Como lo que en verdad ahora son Y mientras un creyente No se vea como Dios lo ve Nunca podrá caminar en la libertad A la cual Dios lo ha llamado Nunca podrá mantenerse En la vida a la cual Dios le ofrece Por eso es que la Biblia dice Que el Señor vio tan importante Darnos a nosotros El Espíritu Santo Para que nos dé testimonio A nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Él vio La necesidad Ahora mire Dios le dijo al Espíritu Santo Quiero que vayas Y quiero que convictes Y que convenzas A cada creyente De que ahora es hijo de Dios Que es hija de Dios Porque si no Se ve en esa luz Si no tiene esto Dentro de él O dentro de ella Siempre va a vivir En culpabilidad En condenación Siempre va a vivir En inferioridad En fracaso Y siempre caminará En temor Y nunca me servirá Y nunca En verdad Podrá experimentar La libertad Que le di Me está oyendo hermano Entonces Pablo escribió Y conocía esta verdad Pablo dijo Que el Espíritu Santo Nos da a nuestro espíritu La convicción De que somos hijos De Dios ¿Por qué? Porque él era Un asesino De creyentes Pablo era un asesino De cristianos Pero él pudo verse Más como un asesino Pero él se vio Como un hijo de Dios Ahora que de Pedro ¿Cuántos hemos leído Que Pedro Negó al Señor? Ahora Pedro Lo negó Y lo negó feo Pero Pedro Es el mismo hombre Que vemos Predicando Y siendo el portavoz Y el orador Del nacimiento De la iglesia Pentecostal En el libro De los hechos Pero por qué Pudo Pedro Hacer esto Pedro pudo hacer esto Porque Pedro No se vio Como el fracaso Que negó al Señor Pedro se vio Como un hombre Que aunque negó Al Señor Volvió al Señor Aprendió De su falla Y ahora era Un gran predicador Que Dios quería usar Pedro se pudo ver En una luz Se pudo ver Como Dios Lo veía Y porque se pudo ver Como Dios Lo veía Pudo disfrutar La libertad A la cual Dios Lo había llamado Ahora yo sé Que yo personalmente Comencé a cambiar Cuando pude ver En el espejo Y aceptarme Como un hijo De Dios Que podía verme Y decir Ya no soy El borracho Ya no soy El drogadicto Ya no soy El malviviente Y aunque a veces Tenía tentación De tomar Y tenía tentación De volver atrás Yo aprendí A verme Como Dios Me veía Como un hijo De Dios Y cuando uno Se puede ver Como Dios Lo ve Entonces puede Actuar Como un hijo De Dios Entonces hermano Esta noche Vemos que Aunque tenemos Batallas Aunque a veces No lo sentimos Aunque a veces La mente No está Renovada 100% Tenemos que Saber En fe De que somos Hijos de Dios En esta noche We have to Believe that Tenemos que Creerlo ¿Por qué? Porque Convicción Procede Precede Conducta Si tú No crees No vas A actuar Entonces Hoy no es Cuando me sienta Cristiano Voy a portarme Como cristiano Ahora es Cuando me comience A ver Como cristiano Voy a comenzar A actuar Como cristiano Ve porque Tiene que haber Una Una convicción Dentro de nosotros Y estos hombres Pablo Pedro Pudieron entender Que Cristo murió No solamente Por sus pecados Pasados Pero también Los presentes Y también Aquellos por venir Él pudo entender Pedro entendió Pablo entendió Tuvieron la habilidad De verse Como hombres Perdonados Y no como La gente Que antes eran Y cuando nos vemos Como Dios Nos ve No resistimos Identificarnos Como hijos de Dios Entonces hermano Muy importante Ver esto Que siempre Satanás Va a buscar Distorsionar En ti Que tú te veas Como Dios Te ve Siempre Te va a decir Que eres el borrachito Que eres aquella Mujer Que fuiste Que eres aquel hombre Que eras Y cuando eso Te mete El diablo A la cabeza Entonces No vas a actuar Como un hijo De Dios Porque no tienes La habilidad De verte En esa luz Entonces usted Dile a tu vecino No eres lo que eras Que del pueblo De Israel Los hizo verse Como langostas En medio De gigantes Se acuerda Se acuerda La historia Cuando vino Y dijeron Somos como langostas En medio De gigantes Pero la realidad Era que Que el enemigo No los veía Como langostas El enemigo Les tenía miedo Pero ellos Pero ellos Se veían Como langostas Y como ellos Se veían Como langostas No enfrentaron Al enemigo Porque ellos Se veían En otra luz Ve Eso afectó Su ánimo Afectó Su autoestima Usted sabe Que muchos cristianos Tenemos Una Una área Bien profunda De sufrir De autoestima Baja Y a veces Es porque No nos vemos En la luz Con que Dios Nos ve Afectó Su valor Su autoestima Su voluntad De luchar Por la tierra Prometida Todo porque Eran hombres Y era un pueblo Que se veía Como langostas Porque el enemigo Les metió Eso Cuantos Han leído De un hombre En la Biblia Llamado José José Era un hombre Que vino La esposa De Potifer Y se le ofreció Y le dijo Acuéstate Conmigo Si ha leído La historia Y este hombre Huyó Este hombre Salió Corriendo Obedeció La palabra Salió Huyendo De ese lugar Pero cuando Vemos la historia De este hombre José El faraón Que representa El presidente El faraón Gobernador Le llamaba Sabna Padea Que significa Un Dios Sensual Y de perversidad En otras Palabras El diablo Le quiso robar Su identidad Le quiso decir Mira Tú eres Perverso Tú eres Tú no eres Puro Tú no eres José Y le nombró Un hombre De un Dios De perversidad Pero Cuantos saben Que este hombre No era aquel Perverso Era un hombre Que sexualmente Se mostró Puro en la tentación Que le estoy Diciendo Le estoy Diciendo Que Satanás Quiere Distorsionarte A ti Que no te veas Como Como lo que Eres Como un hijo De Dios Él quiere Meterte Otra cosa Ahora que De Daniel Mira lo que Hizo Daniel Estos hombres En Daniel 1 6 Diríjase a la pantalla Dice Entre estos jóvenes Se encontraba Daniel Ananías Misael Y Azarías Que eran De Judá A los cuales El jefe De los oficiales Que hizo Que hizo Dígalo fuerte Hermanos Si no Que hizo Les cambió El nombre Mira A Daniel Le llamó Belsazar Ananías Sadrach A Misael Mesac Y Azarías A Benegó Ahora esto es algo Tremendo Porque aún nosotros Oiga bien esto Aún nosotros Los conocemos Como Como Sadrach Mesac Y A Benegó Así los conocemos Pero usted sabe Que Que esto no era El nombre de ellos Estos nombres Que ellos tenían Eran nombres Piadosos Y Y en este tiempo El nombre De uno No significaba Mucho Ve pero Viene El oficial Y lo primero Que hizo Es que Les cambió El nombre Y le dijo Mira Tú ya no eres Esto Tú eres Aquello Se acuerda Cuando Dios Agarró Abraham Y le cambió El nombre De Abraham A Abraham Lo promovió Lo promovió Te voy a Te voy a Nombrar Estable Roca Es porque Dios quería Que Pedro Se pudiera Ver como Una roca Porque si Se puede Ver como Una roca Va a Comenzar A actuar Como una roca Entonces Estos hombres Llegaron Pero cuando Fueron Agarrados Tenían Nombres De roca Tenían Nombres Piadosos Pero el Oficial Les cambió El nombre Y les puso Nombres Óigame Bien Les puso Nombres De dioses De Babilonia Dioses Paganos Estos Nombres Eran Ofensivos A Dios Y lo hizo Con el fin De asimilarlos A la cultura De Babilonia De desviarlos De quien Eran En Dios No se Si todavía Me entienden Esta noche Entonces Vemos Que aún Cuando fueron Traídos A rey Nabucodonosor Que era el rey Que estaba Reinando Sobre ellos Sobre esta Babilonia Nabucodonosor No los vio Como hijos De Dios Los vio Con los Nombres Paganos Los vio Con Les cambiaron El nombre Y así es Como le llamaban Entonces El diablo Viene Y busca Cambiar Tu identidad Y yo Lo he dicho Eso Por eso Cuando Cuando alguien Está en el barrio Cuando una mujer Está en el mundo Y vienen Y luego Le llaman La suelta De repente Ella quiere vivir A su nombre Que le pusieron Y si no era Tan suelta Ahora se suelta Porque la La sociedad Le dijo La suelta Y porque es La suelta Ahora se suelta En el barrio Los cholos Verdad Les ponen Nombre El Cyclón Entonces Te ponen El Cyclón Y Cyclón Significa Loco Ahora De repente Despierta Este joven De 19 Años Y está Todo alegre Porque ya Ya no le dicen Su nombre De su Acta De nacimiento Federico Rodríguez Ahora le dicen El Cyclón Entonces Él sale Al barrio Y él dice Tengo que actuar Loco Tengo que vivir A mi nombre Tengo que vivir A la imagen Que tengo Hay poder Cuando el diablo Te cambia el nombre Hay poder Cuando el diablo Te cambia Tu identidad Ve pero Daniel Ananías Misael Y Azarías Pudieron serle Fiel a Dios ¿Por qué? Porque a pesar De serles Enfrentada Su identidad Entendían Su posición En el reino De Dios Sabían Quien eran Entonces Usted ya no es El loco Usted ya no es La suelta Usted ya no es El cyclón Entienda Unos están Aprendiendo Algo esta noche Verdad Que Que el este Que aquel Que tú eres Esto Y uno quiere Vivir a eso Y el diablo Te está poniendo Ese nombre Porque sabe Que si te da Una imagen A ti De quien eres Que tú vas A actuar Conforme lo que Tú crees que eres Por eso Hay poder Cuando estos hombres Les cambiaban El nombre No eran hermano Hombres perfectos Pero todos estos Hombres desde Israel A Daniel A sus compañeros A José A Pablo Eran hombres Imperfectos Pero eran Hombres que Se identificaron Como verdaderos Hijos de Dios Porque entendían Que ya no eran Lo que fueron En un tiempo Entonces Eso es exactamente El bautizo Eso es el bautizo El bautizo es Cuando tú te Identificas Como un verdadero Hijo de Dios No es No es decir Ya no voy a fallar No es decir Soy perfecto Porque hay gente Que dice Pastor Yo no me quiero Bautizar Porque que tal Que me vaya Al mundo En un año Bueno Te digo Que el que Te haya bautizado No te va A condenar O liberar Más Pero el bautizo No es decir Ya no voy a pecar El bautizo No es decir Ya voy a ser Perfecto El bautizo No es decir Ya no voy a fallar El bautizo Es simplemente Decir Ahora Me voy a identificar No con la bola No como el ciclón No como lo que era Pero ahora Me identifico Con Cristo Y con su iglesia Como un hijo De Dios En este lugar Eso es Bautizarse Eso es Bautizarse Eso es Entonces Dile a tu hermano Aunque no soy Perfecto Soy hijo De Dios Aleluya Ahora mira hermano Como hijos De Dios Hay desafíos A tu nueva posición Usted Usted Sabía eso Hay desafíos Usted dice Oh ya soy Hijo de Dios Gloria a Dios Pero no es tan fácil Porque hay desafíos Y le voy a dar Algunos El primer desafío Es que no todos En su casa O en su casa O en el barrio O molestándolos Cuando nos veían Decían Y ahí viene otra vez Ahora esa misma gente No te ve como un hijo de Dios Y ese es un desafío Ve porque usted puede decir Ya estoy cambiando Ya estoy Una nueva criatura Ya tengo dos meses Sin tomarme una cerveza Ya no he tomado Y vas y le dices a la familia Ya no he tomado Y que te dicen Ah rato vas a tomar otra vez Los mismos Que te pedían Que ya no tomes Y le digo Porque Porque no todos Te van a ver Como un hijo de Dios Mire De Daniel La Biblia dice Que estos hombres Eran sin mancha Mire Los hombres Aquí eran sin mancha Por eso Fueron escogidos Pero en toda esa pureza El rey Nabucodonosor Nunca los llamó O los reconoció Como hijos de Dios Nunca Entonces hay gente Que nunca te va a ver Como una nueva criatura Que nunca te van a ver Como aquella persona Que cambió Nunca te van a ver Puedes hablar diferente Puedes vivir diferente Puedes vestir diferente Pensar diferente Actuar diferente Y no lo van a aceptar Dígame Aunque no lo crea hermano Mire Cristo es un ejemplo Marcos 6 2 y 3 Dice Llegado el día De reposo Comenzó a enseñar En la sinagoga Y muchos Oyéndole Que hacían Se admiraban Y decían De donde Tiene Estas cosas Y que sabiduría Es esta Que les dada Y estos milagros Que por sus manos Son hechos Pero luego Mira hermano Pero había otros Que decían No es este El carpintero Hijo de María Hermano de Jacobo De José De Judas Y de Simón No están También aquí Con nosotros Sus hermanas Y se escandalizaban De él Entonces Que estoy diciendo Que está diciendo Pastor Mira Cuando tú te salvas Y cuando tú Entras al reino De Dios Va a haber Dos grupos De gente A tu alrededor Va a haber Grupo A Grupo A Son aquellos Que wow Se admiran De ti Y luego Les dices Y dice Juan 3 16 Que Cristo vino Al mundo Para que Creen en él No se pierda Wow Tremendo Porque antes Solo salían Maldiciones De tu boca Y luego Te ven Que Llegas A su casa Después de la iglesia Y tienes Una biblia Una corbata Y dices Gloria a Dios Oh amén Y que dijiste A que Amén Wow Se admiran De ti No creen Se admiran Tienes Admiradores Y se siente Bonito Verdad que si No se haga hermano Se siente bonito Tener admiradores Y te ven Y luego Dicen Y corren La palabra Y le dicen Al tío Y le dicen Aquel Y le dicen Oh ves Mira José ya cambió Ya no es el mismo Ya no Entonces gente Veía A Jesús Y gente Lo admiraban Decían Wow Quien es este Que tiene Todas esas cosas Powerful Decían Poderoso Pero luego Vas a tener Otros Dígame Vas a tener Otros Que van A decir Que ese No es Hijo De Josefina Eso Le decían A Jesús Decían Lo veían Y a pesar De ver Lo sobrenatural Y lo que estaba Haciendo Decían Que no Ese Hijo De María Hijo Del Carpintero Y sus Hermanos Están Aquí Su Familia Está Aquí En otras Palabras Nunca Lo pudieron Ver Como un Hijo De Dios Nunca Lo pudieron Ver Así Entonces Que es la Solución Tú tienes Que aprender A vivir En un Mundo Que no Va a bajar La cerveza Porque tú Llegaste Que no Van a Esconder El cigarro Porque tú Estás Allí Que tal Vez No van A cambiar Su Lenguaje Porque tú Llegas Y dices Ya soy Santo Por favor No me Ofendan Me está Oyendo Hermano Va a Tener Grupo A Usted Puede Pensar Alguien Que está En su Grupo A Tremendo Te Admiran Te Tienen En un Pedestal Eres Héroe Y lo Luego Tienes Otros Que te Ven Y dicen No Que no Es Que no Es El hijo De Cuca Esposa De Federico Que toma Maldice Se Pelea Con su Esposo Cada Sábado Dice Puras Cosas Malas No Puede Tener Un Trabajo Más De Seis Meses Dígame Aunque No Lo Crea Unos Dicen No Ya Llevo Siete Entonces No Te Ven Como Dios Te Ve No Te Respetan Como Un Hijo De Dios Y Mira Deja Decirte Algo Satanás Hoy Me Bien Satanás Usará Gente Satanás Usará La Cultura Satanás Aún Usará Tus Propias Fallas Y Tus Debilidades Para Convencerte A ti De Que En Verdad No Eres Salvo Y De Que No Eres Hijo De Dios Es lo Que Él Quiere Hacer Usará Gente Usará La Cultura Por Eso Es Importante Que Usted Se Vea Diferente Mire Lo Que Dice Hermano Hechos 9 26 No Le Creían Mire Cuando Llegó A Jerusalén Trataba De Juntarse Con Los Disípulos Pero Todos Tenían Que Tenían Tenían Miedo De Él Porque No Creían De Que De Veras Fuera Disípulo Le Digo De Quien Están Hablando De Pablo Porque Decían Hace Un Mes Mataste A Mi Esposa Esa Era La Realidad Era Un Asesino De Cristianos Ahora Imagínense Un Cristiano Un Perdido Que Ande Matando Cristianos Y Luego Entra Un Domingo Por La Mañana Con Corbata Gente Le Tenía Miedo No Querían Estar Alrededor De Él Entonces Yo Me Acuerdo Llegar Al Barrio Y Decirles Ya Cambié Y Se Reían De Mi Y Decían Ha 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 Simón Holmes Aquí Aquí Te Vemos En Un Mes Y Era Peor Porque Ya Me Había Salido Del Hogar Una Vez Amén Hermanos Que Se Han Salido Y Vuelto Luego Hay Unos Que Se Han Salido Dos Tres Cuatro Cinco Vezes Y Llegan Y Le Llaman A Mamá Mamá Ahora Si Mira Háblame En Seis Meses No Te Creen Dígame Ahora La Segunda El Segundo Desafío De Ser Un Hijo De Dios Es La Tendencia Creer Que Mi Relación Con Dios Se Basa En Mis Buenas Obras Y No En Su Amor Por Mi Cuántas Veces No Vivimos En El Mundo Y Queremos Ser Aceptados Yo Cuando Estudio Mi Vida Muchas De Las Loqueras Y Tonteras Que Cometí Eran Con El Fin De Ser Aceptado Porque No Me Sentía Aceptado En Mi Casa Por Mi Padre Entonces Entonces Me Metí A La Pandilla Y En La Pandilla Empezamos A Ser Loqueras Empezamos A Actuar De De Mareras Locas Para Ser Aceptados Y A veces Llegamos A la Iglesia Y Traemos Todo Eso Con Nosotros Y Empezamos A Creer Que Tenemos Que Ganarnos El Amor De Dios Que Tenemos Que Ganarnos Con Conducta Con Comportamiento El Aceptamiento De Dios Que Tenemos Que Ganarnos La Presencia De Dios Que Tenemos Que Hermano Hacer Todo Lo Que Dios Demanda Y Si No Lo Hacemos No Somos Aceptados Por Dios Hay Alguien Que Se Ha Sentido Así Cuantos Tienen Hijos Cuando Nuestros Hijos Nacen No Saben Andar No Puede Comer Solo Se Cae Llora Se Queja Se Hace Del Baño Dígame Hermana Se Hace Popó Pero En Medio De Todo Los Amamos No Dejan De Ser Nuestros Hijos Y Cuando Uno Nace En Dios También La Va A Regar También Va A Fallar También Se Va Caer También Se Va Quejar También Se Va Hacer Del Baño Dígame Hermano Pero En Medio De Todo Eso Cristo Te Ama Mira No Hay Nada Que Puedas Hacer Para Que Dios Te Ame Más Y No Hay Nada Que Puedas Hacer Para Que Dios Te Ame Menos Es Imposible Que Dios Te Ame Más Hoy Que Ayer Usted Sabía Eso Hay Muchos Que Dicen God Is A Loving God Dios Es Un Dios Amoroso Ahora Eso Es Correcto No Es Correcto Le Voy A Decir Algo No Es Correcto Sabe Por Qué Porque Cuando Uno Dice Dios Es Un Dios Amoroso Está Separando El Quien Del Que Dios Es Que Es Amoroso Pero No Dios No Es Amoroso Dios Es Amor Entonces No Podemos Separar El Quien Del Que Con Dios Porque Nosotros Si Podemos Ser Malos O Amorosos Yo Eduardo Ramírez Puedo Ser Amoroso El Quien Puede Ser El Que Pero Dios No Puede Ser Separado Del Quien Y El Que Porque Dios No Puede Ser Amoroso Porque Dios Es Amor Entonces Si Dios Es Amor Eso Quiere Decir Que No Me Puede Amar Más Mañana Porque Si Me Ama Más Mañana Significa Que No Me Amaba Tanto Hoy No Se Si Me Entiende Y Si No Compre El DVD Y Ahí Lo Va A Interpretar Pero Esa Es Una Verdad Muy Profunda God Is Love God Is Not A Loving God God Is Love He Is Love Y Su Amor Es Perfecto No Te Puede Amar Más Su Amor Mire Su Amor Es Perfecto Eso Quiere Decir Que Su Amor No Miente No Cambia No Engaña No Tiene Motivos Ocultos No Es Inestable Y No Depende De Mis Obras Ese Es El Amor De Dios El Amor De Dios No Solamente Es Perfecto Pero Es Seguro Es Safe Es Un Amor Seguro El Amor Del Hombre No Es Pero El Amor De Dios Es Un Amor Seguro Y Por Eso Podemos Reposar En Ese Amor Dice La Biblia Que El Amor Perfecto Echa Fuera El Temor Eso Quiere Decir Que La Persona Que Conoce Su Posición En Dios Siempre Podrá Vivir En La Paz De Dios No Tiene Que Vivir En Temor De Fallar De Fracasar De No Hacerla De Empezar Y No Terminar Temor A Perder Temor A Ser Desechado Por Dios No Porque El Amor De Dios Es Seguro El Amor De Dios Es A Cambio De Nada No No Es Que Nosotros Como Humanos We Do Not Know Unconditional Love Hay Gente Que Dice Oh No Si Yo Yo Amo A Mi Esposo Yo Amo Si Pero Lo Amas Porque Te Ama Y Que No Dice La Biblia Que Hasta El Gentil Hasta El Pecador Ama Al Que Lo Ama No Cuesta Mucho Amar Al Que Te Ama Ver Que No Pero Que Del Que No Te Ama Oh No El Amor De Dios Mire Deje Decirle Eso Es Es Muy Importante Ver El Amor De Dios Es Sin Condiciones It's Unconditional No No Se Basa Si Oré Hoy Si No Oré Si Pequé Si No Pequé Si Si He Tenido Una Buena Semana Una Una Eso No Eso No Determina El Nivel Del Amor De Dios Hacia Tu Vida Que No Dice Pablo Que Nada Te Separará Del Amor De Dios Ni Demonios Ni Ni El Cielo Ni El Infierno Ni Ángeles Ni Nada Dice Nothing Nada Nada Diga Nada 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 Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Que Tu Espíritu Recibe Eso Entonces Dios Quiere Mejorarme Si Dios Quiere Hacerme Mejor Pero Si Nunca Cambio Así Mero Me Ama El Señor Así Me Ama El Señor Está Conmigo No Mire Si Estamos En Esta Relación Con Dios Es Porque Él Nos Amó Primero Dijo Juan Nosotros Le Amamos A Él Porque Él Nos Amó Que Primero Por eso Le Amamos Y creo Que una De las Cosas Más Difíciles De Hacer Es Aprender A Perdonarnos A Nosotros Mismos Tú Eres Tu Crítico Más Grande Tú Eres La Persona Que Más Te Condenas Y Por eso Te Molestas Con Gente Ves A Gente Oh Me Tienen Sus Propios Problemas Pero Es Tu Conciencia Que Tú Mismo No Te Has Perdonado Tú Mismo Sabes Dónde Andas Y Cómo Andas Y Tú Mismo No Te Has Visto Como Dios Te Ve Tú Mismo Crees Que Tienes Que Ganar El Amor De Dios You Can't Win God's Love God's Love is A Gift And You Can't Make God Not Love Unos Tenían Que Oír Eso Entonces Por eso Digo Ser De Dios No Significa Ser Perfecto Sino Ser Suyo Somos De Somos De Y No Somos Perfectos Usted Ha Leído La Historia De Elías En La Biblia Que Dice Que Era Un Hombre Con Pasiones Semejantes A Las Nuestras Era Un Hombre Que Se Metía En La Carne Era Un Hombre Con Pasiones Semejantes A Las Tuyas A Las Mías Era Un Hombre Que Tenía Tentaciones Era Un Hombre Que Tenía Batallas Era Un Hombre Que Tenía Buenos Días Malos Días Era Un Hombre Que Un Día Creía Otro Día Dudaba Era Un Hombre Dice La Biblia En Santiago Que Era Un Hombre Con Pasiones En El Mismo Versículo Dice Pero Le Oró A Dios Que No Lloviera Y No Llovió Y Luego Volvió A Orarle A Dios Y Le Dijo Que Ahora Si Que Llueva Y Llovió Ahora Eso Quiere Decir Que Podemos Orar Que No Llueva El Domingo No Quiero Tomar El Riesgo Pero Lo Que Si Quiere Decir Es Que A Pesar De Mi Dios Entiende Eso Entonces Cuando Venga Orar Porque El Domingo Dios Nos Va A Dar Otra Palabra Que Me Dio Acerca De Accedir A Su Trono Llegar A La Presencia De Dios Pero Cuando Usted Va Orar Usted No Tiene Que Estar Ahí Señor Please Please Tratar De Ganar El Amor De Dios Y Cuando Anda En La Calle Con Su Conducta No Anda Haciendo Bajo Un Legalismo Pero Lo Hace Porque Está Confiado En El Amor De Dios No Porque Quiere Ganarlo El Señor Te Ama Ya Voy A Terminar Aquí Entonces Tengo Fallas Dile A Tu Hermano Si Tengo Fallas Pero Soy Del Soy Del Señor Volverás A Fallar Si Si Tal Ves Saliendo De Aquí Vas A Fallar Pero Eres De Dios Eres Su Obra Dile A tu Hermano Mira Soy Su Obra Soy Su Producto Y Soy Su Inversión Así Es Que No Te Metas Conmigo Dígale Eso Últimamente Terceramente Como Hijos De Dios El Tercer Desafío Es La Batalla De Declararnos Al Mundo Y Aquí Estoy Llegando Al Clavo De Este Mensaje De Declararnos Mire Nadie Quiere Ser Rechazado Pero La Mera Verdad Es Que Al Declararnos Cristianos Unos Nos Van A Rechazar Si O No Un Hijo Hermano Sin Usted es Hijo De Dios Entonces Porque Esconde La Biblia Usted es Hijo De Dios Entonces Porque Hay Gente Que No Les Dice Verdad Hermano Y Le Digo Porque Porque No Queremos Ser Rechazados Pero Entienda Que Si Lo Van A Tratar Diferente Es Porque Saben Que Es Diferente Y Le Digo Porque Muchos Cristianos No Han Podido Cortar El Ombligo Con El Mundo Porque No Se Han Declarado Por Eso Y Yo Ya Aprendí Eso Mira Deja Si Alguien Te Va Amar Que Te Amen Por Quien Eres No Por Tu Imagen Y Si Te Van Odiar Que Te Odien Por Quien Eres Y No Por Tu Imagen Me Acuerdo Hace Unos Años Que Una Y Esto Es Verdad Esto No Es Estábamos Tratando Con Una Pareja Que El Hombre El Hombre Tenía Una Fama En Un Grupo Musical Y Su Esposa Se Casó Con Él Y Se Enamoró De Pero Pero El Problema Es Que Se Enamoró Del Personaje Que Estaba En La Plata Forma Y No Del Verdadero Hombre Que Era En La Casa Entonces Cuando Nos Sentábamos Hablar Con Ellos Ella Empezaba A Decir Yo No Yo No Me Enamoré De Este Hombre Gordo Yo No Me Enamoré De Este Hombre Que Que Está Todo Así Dice Yo Me Enamoré Del Hombre Que Cantaba Pero Le Digo Que El Hombre Que Cantaba Era Una Imagen Entonces A Veces Nosotros Queremos Que Gente Se Enamore De Tu Imagen De Porque Eres Buen Actor Porque Eres Buen Actriz You're A Good Actress Y Te Comportas De Cierta Manera Y Tú Mismo Sabes Que Eso No Eres Tú Pero Porque Ves Que Alguien Más Actúa Así Los Aceptan Tú Quieres Actuar Así Y Quieres Ser Aceptado Pero Lo Triste Es Que Cuando Te Aceptan Aceptaron Alguien Que No Es Tú Esa No Eres Tú Entonces Por Esa Razón Se Levantó El Movimiento De Los Gays Y Entiéndame No No Me Estoy Burlando De Los Gays Porque Es Un Es Un Espíritu Como Cualquier Como Es Glotonería Como Es Drogadicción Como Es Sexualidad Todo Eso Es Un Espíritu Pero Ellos Se Levantaron Y Dijeron Mira Esto Es Más Difícil Escondiéndonos Que Si Nomás Nos Declaramos Y Hay Muchos Cristianos Que Tienen Que Llegar Decir Mira Esta Vida Es Más Difícil Escondiéndola Que Si Nomás Me Declaro Y Bautizo Es Declararte Es Decir Al Mundo Es Decir Al Diablo Es Decir A La Iglesia Es Decir A Tu Familia Es Decir A Todos Los Que Estén En Esa Playa Ese Día Es Decir A Toda Esa Gente Mira En Este Día Al Meterme A Est Agua Soy Un Hijo Soy Una Hija De Dios Y Aunque No Sea Perfecto Me Declaro En Este Día Me Declaro En Este Día Y Cuando Te Declaras Unos Te Van A Cortar Y Otros Se Te Van A Arrimar Pero El Que Te Corta Y El Que Te Ama Lo Harán A Tu Verdadera Persona Y No A Tu Imagen Porque Mira Deja Decirte Algo Mientras Pasa El Teclado No Más Puedes Ser La Mejor Persona En El Mundo Y Va Haber Gente Que No Te Va A A A A A Entiende Eso Ahorita Que Tú Tienes Enemigos No No Si Tienes No Pero Como Si Si Me Quieren Tanto Te Quieren Tanto En Tu Cara Pero En Tu Espalda Hablan De Ti ¿Quién Habla De Mi Bueno Los Que Oyes Hablar De Otros Esos Hablan De Ti Es Su Don Entonces Hoy Muchos Tenemos Que Declararnos No Somos Perfectos Pero Somos Del Señor Josué Dijo Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Esa 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 Pablo Dijo Ya No Vivo Más Yo Sino Cristo Vive En Esa 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 Cuando Abraham Se Circuncisó Estaba Haciendo Una Declaración Usted Ha Leído La Historia De Abraham Usted Ha Leído La Historia De Abraham Cuando Se Circuncisó Usted Sabe Lo Que Es Circuncisar O Le Doy Un Tutorial Un Video He Circumcised himself Abraham Y Y Lo Llevaron Un Médico Allí Con Una Inyección Pero Le Digo Porque Se Circuncisó Abraham Porque Dios Le Dijo Porque Él Hizo Un Pacto Con Dios Él Hizo Un Pacto Con Dios Y Cuando Él Hizo Un Pacto Con Dios Dios Vino Y Le Dijo Mira Si De Veras Quieres Entrar En Un Pacto Conmigo Pórtate Tremendo Eso Ya estaba Abraham Santo Dios Y le Dijo Mira De veras Es en Si Señor Córtate Y le Digo Lo que Significa La Palabra Circuncidar Significa El Remover De La Carne Eso Significa Esa Palabra Entonces Dios Está Diciendo Mira Si Vas Entrar En Un Pacto Conmigo Córtate Esa Es una Declaración Es Declaring Yourself Tenemos Cuatro Punto Tantos Millones En Nueva York Nomás De Gays Que Se Están Que Se Está Usted Vio Los Primeros Que Se Casaron Dos Ancianitas Una Tenía 87 Años La Llevaban En Silla De Ruedas El Esposo La Llevaba En Sillas De Ruedas Está Cogiendo Y La Otra Ya Ni Podía Caminar Pero Se Casaron Se Casaron Se Dieron Un Besote Se Dieron Un Besote Allí En Frente De Todas Las Cámaras Y Le Digo Que Estaban Haciendo Se Estaban Declarando Hicieron Una Declaración Pero Hay Muchos Cristianos Que La Biblia La Tenemos Clavada Verdad Nadie Sabe Que Eres Cristiano Y Luego Le Dices A Dios Dios Que Que No Hablen Tan Feo En Frente De Mi Y Dios Te Está Diciendo Pues Diles Quien Eres Ya Diles Que Eres Diferente Eso Es Hermano Si Si Niegas Si Niegas Al Señor Él Te Negará A Ti Usted Lo Cree O No Lo Cree Mateo 10 32 Dice A cualquiera Pues Que Me Confiese Delante De Los Hombres Yo También Lo Confesaré Delante De Mi Padre Que Está En los Cielos Y A Cualquiera Que Me Niegue Delante De Los Hombres Yo También Le Negaré Delante De Mi Padre Que Está En los Cielos Mire Bautizarse Es Confesarlo Es Confesarlo